¡Muchas gracias! Soy Antolin el pichón De Manac hasta Miami Yo traje mi sabrosura Y allá en mi cubita bella yo Sigo siendo la figura Me quisieron tirar Yo camino derecho Si me quieren tumbar Que me tiren al pecho En eso de hacer humor He sido bien diferente Porque para hacer reír No hay que ofender a la gente Que nadie se ponga bravo Esto es una gozadera Quiero que se entere Cuba Carlucho Que el pichón plantó bandera Me quisieron tirar Yo camino derecho Si me quieren tumbar Que me tiren al pecho Que me tiren al pecho Que me tiren al pecho All right now Yeah, all right I love you, man I love you, you Gua salsa Gua salsa Este es el limbo que me mata Gua salsa No hay que ofender a la gente Yo camino derecho Si me quieren tumbar Que me tiren al pecho La gente que está en el punto Una palmada Yo camino derecho Chavecito Si me quieren tumbar Que me tiren al pecho Lo siento De la garganta Que me tiren al pecho No hay que de la garganta ¿Takingo? gram Improve Solo